Bueno, esta actividad que estamos hoy realizando en el Club Huaraz tiene que ver con una serie de actividades que se vienen realizando y de charlas que se vienen realizando por una temática muy particular que tiene que ver con las adicciones. Hace cuatro años consecutivos venimos realizando esta actividad con este colegio, con la PES 27, Scalabrini Ortiz. Entonces, bueno, hoy es un día muy particular, teniendo en cuenta que estamos también festejando y adelantando algunas actividades de la Semana de la Estudiante, festejando un poquito al aire libre con distintas actividades deportivas para que los chicos puedan tener un día distendido. Estas actividades se enmarcan dentro de una planificación que tenemos dentro del Ministerio de poder llegar a los colegios y tratar algunas temáticas. Hace dos días atrás estuvieron realizando las charlas previas para concientizar a los chicos sobre la temática de las adicciones. Y bueno, hoy a las 7 y media de la mañana nos concentramos, a las 8 salimos, hicimos una caminata que venimos desde el Colegio Scalabrini Ortiz hasta el Club Huaraz, donde todos los chicos hicieron distintos carteles alegóricos para que la gente que nos veía caminar puedan entender la temática que estamos llevando adelante. ¿Ellos se sienten muy capaces, digamos, de estar en este tipo de actividades donde son los protagonistas, efectivamente? Efectivamente. La idea de este tipo de planificación que venimos llevando adelante hace cuatro años tiene que ver con la participación especial de ellos. Nosotros no les decimos lo que vamos a hacer, sino que nos reunimos con ellos todas las veces que sea necesario para que ellos diagramen sus propias actividades. ¿Un día caluroso, ideal para hacer actividades deportivas? No, la verdad que hoy nos tocó un día hermoso, damos gracias a Dios que nos pudimos tocar este día, teníamos miedo que nos podamos encontrar con una lluvia, pero bueno, hoy tenemos un día hermoso, los chicos están disfrutando y bueno, esperemos que salga todo bien. Leandro, como organizador, ¿estás satisfecho por los resultados en estos cuatro años? Claramente, que uno pueda tener una actividad, pueda realizar una actividad enmarcada dentro de una planificación y que durante cuatro años consecutivos se pueda llevar adelante y todos los años los chicos responden a ella, la verdad que es una satisfacción muy grande, tanto para nosotros como para ellos, porque ellos mismos se identifican hace cuatro años con nosotros con este tipo de actividades. ¿Trabaja con toda la comunidad educativa? Exactamente, todo el colegio está colaborando y participando con nosotros. Como te dije anteriormente, se realizan charlas y actividades previas para concientizar a los chicos sobre lo que se viene a tratar. De igual manera, hace cuatro años nos conocen, ya con más de algunos somos con pinches, entonces eso es algo muy particular y muy lindo que se vive acá. Estamos aquí un año más, trabajando por una vida sana, juntos con el Ministerio de la Comunidad, que nos apoya año a año. Estamos trabajando plenamente a favor de la juventud, de nuestros jóvenes, para que crezcan sanos y saludables. Apostamos a eso, por eso es que no bajamos los brazos y seguimos luchando para que justamente nuestros jóvenes no salgan del camino por el que deben recorrer. Habiendo ya pasado cuatro años de esta temática, ¿cómo ven los resultados? Positivo, altamente positivo, porque cada vez son menos los focos que tenemos de alumnos que andan incursionando por ahí en las adicciones y enseguida, ni bien lo detectamos, ya estamos derivando a la gente del Ministerio de la Comunidad, que son quienes nos apoyan conjuntamente con, que están en nuestro barrio justamente ubicado en desarrollo del barrio Guadalupe, están anclados. Y viéndolos jugar, esparcirse, jugando en comunidad justamente, entre compañeros, ¿cómo lo ven ustedes? Positivo, muy positivo, porque justamente estuvimos trabajando toda la semana charlas previas para que logremos este día que sea un día lindo, un día de esparcimiento, donde ellos puedan aprender a compartir, a convivir y sobre todo a ser solidarios consigo mismos, porque esa es la idea, que aprendan a convivir y que aprendan a cuidarse. Eso es muy importante, que los jóvenes aprendan a cuidarse, a quererse, que es lo que estuvimos trabajando previo toda la semana, más todavía en esta semana, la semana de estudiantes, que por ahí ellos se pasan de la rosca, pero bueno, es importante que nosotros los adultos estemos ahí para apuntalarlos justamente y evitar que hagan cosas que no corresponden.